¿Qué es Sierra Mojada? Sierra Mojada es un municipio importante por muchas cosas, por su gente que es muy trabajadora, por su historia, por ser productor de minerales que sostienen una buena parte de la planta acerera, por su tamaño, por su posición geográfica. Entonces, en Sierra Mojada hemos hecho muchas cosas de muchos tipos. Yo le contaría que una de las más importantes es mejorar las vías de comunicación en las cuales tiene acceso la gente de Sierra Mojada. En Sierra Mojada en Esmeralda, mejoramos pavimentos, mejoramos las clínicas de salud. Es en Sierra Mojada donde tenemos un aparato de telemedicina. De tal manera que estando allá en Sierra Mojada te consulta un médico aquí en el Hospital General y te evita la vuelta. Un aparato que tiene para levantar signos vitales y para levantar cierta información que se requiere. La lechilla y la canelilla, como la recolecta de orégano y algunas otras actividades del desierto, pues son un ingreso cierto para muchos habitantes de allá. Por eso nos hemos apoyado. Trabajamos directamente con las organizaciones que los representan. Les hemos mejorado y entregado equipos. Les hemos permitido tener más implementos con el apoyo de todos los ciudadanos. En el campo le hemos invertido mucho. Es un lugar maravilloso. Seguiremos trabajando con ellos y que yo estoy cierto que les será mucho mejor en el siguiente sexenio con el Ligiano Miguel Ángel Riquelna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!